Hola amigas, amigos, buenos días. Estos últimos días tuve que hacer tres medidas de bolsa con pliegos grandes. Entonces, yo en ocasiones les he mostrado que las bolsas grandes, pues que tenemos que utilizar dos pliegos, hacer la unión y ya dedicarnos al armado de la bolsa. Pero eso es cuando ya vienen con suaje. Estas últimas tres bolsas son medidas que no tengo en nuestra lista de manera formal. Sin embargo, las hemos hecho de manera especial cada vez que las solicitan. Entonces, todavía no tenemos suajes de esa medida porque es muy poca la cantidad y no nos hemos tomado el tiempo de ofrecerla en estos tamaños. Lo vamos a hacer, pero hay ocasiones que tiene uno que hacerlo así, con calma. Nos faltan esas tres medidas. Esperemos que este año se logren y las podamos ofrecer. Bien, les comento esta. Este es un pliego de un metro diez de largo por cincuenta centímetros de alto. Bien, a ver, les comento esta bolsa. Las medidas van a aparecer en la descripción del video, pero me voy a adelantar. Esta bolsa mide, va a medir, va a medir cuarenta y dos centímetros de ancho por treinta y nueve de alto por doce de fuelle. Ahí es cuando, perdón, ahí es donde nuestra bolsa ya está terminada. Este, vamos a iniciar, les voy a ir comentando. Este, la, el primer doblez lo vamos a hacer con dos centímetros. Recuerden, los que estén viendo este video y están suscritos. Ya saben que esta mesa, esta tablita de medidas, fue criada precisamente para, para hacer todas las medidas de bolsa que se ocupe. Este, ya la uso poco porque, para sacar una buena producción, pues ya necesitamos utilizar la, el suaje en el papel. Bien, ahorita les voy a mostrar alguna, para los que por primera vez están viendo este, este video y, y les interesa el armado de la bolsa de papel. Este, en el canal van a poder encontrar, muchos videos dedicados al armado. Bien, fueron dos centímetros, y ahora nos vamos, al siguiente doblez que son doce centímetros. Esto es lo que va a ser el fuelle de la bolsa. Bien, pues ya aquí inicia toda la, la magia de este armado. Aquí nos vamos a ir con este doblez por, por default, ya tenemos prácticamente la mitad. Entonces, la parte, del cierre de nuestra bolsa, es de ocho, de ocho centímetros, es básicamente lo que, la base de la bolsa. Bien. Solo nos falta, este doblez, que es donde va a ir el, el asa de macramé. Bien, de manera artesanal, esto es lo que se ocupa. Y ahora, aquí voy a hacer este doblez, como les mencioné, es el, donde va a ir el, el asa de, de macramé. Bien. Permítelo. Tengo aquí ya, ya este, una, bueno, no una, tengo varias, este, bolsas ya, ya con el primer doblez. Esto solo es para, Para adelantarle un poco. Este paso a paso de la bolsa, Les repito, lo van a encontrar en el, En los videos del canal. Lo único que cambia son las medidas. Aquí me estoy apoyando de un pincel. Bien. Hay que ajustar, que quede el nivel, el, nuestro doblez. Y aquí, igual este doblez lo hacemos por la zona. Pues bien. Vean. Esto va a ser el interior de nuestra bolsa. Esta parte es la que vamos a hacer el cierre. Traje estos para mostrarles. Este. Como hago el doblez de la base. Y la bolsa ya terminada. Pero, esto es porque ya estaba pegado. Listo. Pues bien. Los voy a dejar ahí. Los voy a terminar normalmente. Estaba yo haciendo el tiempo. Para que nuestro pegado, pues quedara al 100%. Siempre pego la, el primer doblez y este, lo vamos reservando. Y después ya seguimos con, con el armado. Pero hoy lo voy a hacer este, para que vean de manera directa. No es que no se pueda. Yo solo lo hago, para darle un tiempo de secado mejor. No se va a despegar. Este, eh, pegamento blanco que yo utilizo. Es de secado rápido. Pero de mucha flexibilidad para poderlo aplicar. Entonces, hacemos en un solo paso en nuestra aplicación. Y, el secado ya hace su labor. Secado rápido. Muy bien. Aquí vamos a armar el cierre de la bolsa. Aquí, si ven, estoy utilizando la, las manos al 100%, pero me apoyo en ocasiones con herramientas que nos faciliten el trabajo. Aquí esto nos permite aplanar este doblez para que nos facilite el armado. Y, vean, al marcar con la, con la reglita de aluminio, ese doblez, vean con qué facilidad se, se logra. Este último doblez, nosotros lo que tenemos que observar es que quede perfecto al momento de bajar. Para que nos permita hacer el siguiente doblez, vean con facilidad, aquí nada más extendemos la mano. Y este doblez ya está listo. Aquí, vean, aquí vamos a ajustar este, nuestros dobleces. Y, vean, aquí les quiero mostrar que esta, en este cierre, nos quedan prácticamente tres centímetros para hacerlo. Eso, eso le va a dar fuerza a la, a la bolsa. Y, vean, aquí vamos a ajustar este, nuestros dobleces. Hay que ser generosos con el pegamento para poder estar seguros de que, de que va a ser este, el pegamento, el refuerzo del papel, el refuerzo de la bolsa. Esto es lo que va a permitir transportar este, el producto que hayamos elegido para, para esta bolsa. Perfecto. La bolsa está lista. Les voy a mostrar ahorita, el macramé que es el que, que vamos a utilizar para esta bolsa. Es un macramé cabeteado. Y, vean, esto es este, son las puntas de acetato que se utilizan. Que se utilizan como el asa de, de esta bolsa. Aquí, vean, aquí me voy a apoyar con esta troqueladora. Esta troqueladora debe, diría, fija, para poder hacer su, su trabajo. Pero, en esta ocasión, para, para poder hacer el, la muestra de, de esta bolsa, la voy a hacer así, a, a mano alzada, dirían, por ahí. Lo recomendable, lo recomendable, lo recomendable es, fijarla a su mesa, su tabla, para poder trabajar sin problema. Bien, ya tenemos las perforaciones. Se alcanzan a ver, pero, aquí sí necesitamos apoyarnos, de refuerzo para, para esta bolsa. Este refuerzo ya trae las perforaciones. Entonces, así como tenemos el, la confianza de, de que el pegamento es lo que le va a dar fuerza, este, a la base de la bolsa. Así, estos refuerzos de, cartulina, caple, nos van a permitir hacer refuerzo. En la parte superior de la bolsa, donde van las, pues bien, ya está lista. Este paso a paso corresponde, a todas las medidas de bolsas que, ustedes quieran, intentar, este, hacer, las medidas igual, pues hasta, se las pueden imaginar. Les voy a decir que, que la materia prima de, de este taller y de muchos, pues es la creatividad. Todo lo podemos hacer. Ahora, vean, por favor, en, en el, en el video donde, eh, se muestra, eh, el, pues prácticamente, es el primer video donde nosotros mostramos cómo se pueden hacer las medidas. Este, les voy a dejar en el, en la descripción los enlaces de, de muchos de los videos donde se hace el inicio de la, de la bolsa. El primero es la, donde dice técnica de dobleces. Esa técnica, les menciona 100%, el uso de esta tabla, de esta mesa. Aquí, en cada una de las líneas que ustedes ven, en cada uno de los, eh, les llamaríamos parchecitos de, 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 de etiqueta, donde hemos colocado las medidas que se utilizan. Aquí aparecen dos centímetros, tres, tres y, tres y medio, ocho, diez, doce, trece. Este, estas son medidas que se han utilizado en cada una de, 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 de las bolsas. Aquí ya vieron, aquí fueron tres centímetros en la parte superior, ocho centímetros en la parte de la base, doce centímetros del fuelle, son cuarenta y dos en el ancho de la bolsa, y treinta y nueve en, en lo alto. Eso es todo. Pero, ustedes, ya, este, basándose en todos los videos donde aparecen nuestras medidas, pueden hacer las mismas. Aquí no hay problema, esto, esto no tiene un costo, esto es estar atentos, hacer lo mismo. Y, no, no les voy a presumir que, que estas medidas, eh, fueron criadas en el taller o, o que, este, algunas sí. Sí, pero, pero la mayoría, pues son solamente basadas en, en otras muestras, en otras bolsas, en otras medidas, donde nosotros a lo mejor adaptamos, no sé, un centímetro más de fuelle, un centímetro más de alto, no sé. Este, sería muy difícil poderles decir, esta la adapté, esto y esto. Se fue haciendo, eh, nos quedamos con diez medidas, para poderlas ofrecer. Hicimos, mandamos a hacer nuestros suajes, y eso es a lo que nos hemos dedicado. Pero, a ver, aquí ya se las mostré de manera, de manera artesanal. Les voy a mostrar. Esta explicación es para, nuestros amigos que no, que no, que están viendo por primera vez el canal. Lo que les decía, para hacer una bolsa de este tamaño, con los suajes se utilizan, vean, aquí están las marcas de dobles. De hecho, las perforaciones, también. Aquí retiramos. Si alcanza a ver. Pues bien, entonces aquí, en este primer doblez para nosotros, es lo que va a unir la otra parte del papel. Ya teniendo, unido esta parte, pues se hace un pliego más grande. Pero este ya es con los suajes. Ustedes vieron que este pliego, fue completo. Un metro diez centímetros, de largo, por cincuenta centímetros de alto. Espero les sirva la explicación. Y les guste el tema del armado de las bolsas. Por favor, los que no están suscritos, si les llamó la atención, tienen interés en el armado de las bolsas, pues suscríbanse y van a ver ahí, hay demasiados videos. Muchos de ellos también incluyen la impresión de la bolsa. Esto al ser un taller de serigrafía, pues hacemos, pues el... Hacemos la impresión del logotipo, de la información del negocio. O sea, eso ya lo deciden ustedes. Nosotros les hacemos el servicio de impresión. Se impresiona en serigrafía. Este... Bueno, en serigrafía o... O en las... En otras técnicas donde... Pues ustedes ya... Basados en la cotización, deciden. Porque puede ser también en... En DTF, en vinil. El... El básico... Y el que más les conviene es la impresión en serigrafía. Este... Sobre todo por lo económico. Espero, este... Poderlos ver en el canal. Y estoy en Metapec, Estado de México. El número de contacto es el 722-148. 49, 42, 41. Pues bien, amigos. Por su atención, mil gracias.